hola mi gente bonita bienvenidos a su canal con sabor a guerrero hoy vamos a preparar unos riquísimos tamalitos de piña y lo vamos a acompañar con un delicioso atolito de coco acompáñenme con los ingredientes para esta receta tengo dos kilos y medio de masa tengo 400 gramos de mantequilla en esta ocasión los voy a hacer con mantequilla porque así me gustan pero si ustedes gustan pueden ponerle manteca de cerdo o manteca vegetal tengo medio kilo de azúcar tengo azúcar morena la mitad de una piña fresca una lata de piña tenemos pintura amarilla comestible pasitas tres cucharadas soperas de royal media cucharadita de carbonato y una pizca de sal tengo hojas de maíz ya limpias las tengo remojando le pongo la piedra para que les cubra bien el agua para el atole tengo litro y medio de leche tenemos una bolita de masa vean azúcar la necesaria una rama de canela tenemos la carne de un coco el coco es de cruz negra tenemos una lata de crema de coco tenemos una lata de leche clavel medio litro de agua lo primero que vamos a hacer vamos a cortar la piña esta piña la vamos a moler vamos a hacer un juguito de piña le vamos a agregar un chorrito de agua nada más para poderla moler y lo molemos pues ya molimos la piña la vamos a colar esto le da un sabor muy rico a los tamalitos así tiene que quedar el jugo espesito lo vamos a reservar agregamos la mantequilla en el traste donde vamos a revolver la masa vamos a batir lo que es la mantequilla si ustedes gustan pueden ocupar una batidora eh yo ahorita la voy a hacer así con la mano le vamos a agregar el azúcar le vamos a agregar el azúcar le agregamos el resto de azúcar pues miren ya quedó bien la mantequilla con el azúcar vean espumoso quedó le agregamos la masa le agregamos el royal la media cucharadita de carbonato y la pizca de sal y empezamos a revolver para que todos los ingredientes se disuelvan le vamos a integrar lo que es el jugo de piña que molimos yo aquí estoy haciendo los dos kilos y medio de masa le vamos a agregar la pintura unas gotitas esta pintura es comestible si no tienen esta pintura en gel pueden usar la que viene en polvo le vamos a agregar otros 100 gramos más de azúcar en total se va a llevar 600 gramos como la piña es acidita para que salga bien de azúcar ya quedó la masa bien este sin grumos la vamos a reservar un momento en lo que vamos a picar la piña de lata miren así tiene que quedar en cuadritos pequeños la vamos a reservar hemos terminado de picar la piña le vamos a agregar la piña a la masa que tenemos en la bandeja ya y vamos a revolver bien que rico huele y así tiene que quedar que esté un poco aguadita para que los tamales salgan suavecitos y bien esponjados pues ya está lista esta masa ahora sí vamos a empezar a preparar los tamalitos le vamos a agregar el agua a la olla le ponemos la rejilla pues vamos a empezar a preparar estos tamalitos vean le ponemos unas pasitas y vamos a envolver y está uno seguimos con otro lo mismo tres pasitas envolvemos doblamos doblamos y sale otro tamal hemos terminado de hacer los tamalitos los vamos a tapar los tapamos pues vamos a poner estos tamalitos a la lumbra le vamos a dar una hora y media para que se cozan que queden bien cociditos pues vamos a poner una cazuelita donde vamos a preparar el atolito de coco le vamos a agregar la leche le agregamos la canela la crema de coco le agregamos la leche clavel y ahora si la vamos a dejar que empiece a hervir aquí pues vamos a moler el coco lo vamos a cortar en pedazos para que no nos de trabajo para que se quede bien molidito lo vamos a agregar el coco lo vamos a agregar al vaso de la licuadora le vamos a agregar una poca de agua para molerlo lo molemos si se fijan no está bien molido tiene pedacitos de coco así se lo vamos a poner así se lo vamos a poner no se va a colar se lo vamos a agregar a la cazuela y ahora si lo vamos a dejar que hierva vamos a batir la masa para el atolito se acuerdan que les dije que nada mas es un puñito como lo que agarra uno con la mano pues como miren ya está hirviendo le vamos a agregar la masita que batimos ahora si se la estoy colando porque salió un poco payanada la masa y vamos a moverle ahora si hay que moverle no dejar de moverle para que no se nos vaya a pegar y se nos vaya a quemar este atolito a ver como esta es pesando ya pasaron 45 minutos le dimos a este atolito y ya esta cocido lo vamos a sacar quedo bien bueno miren nada mas miren nada mas que sabor le da la crema de coco pues ya paso hora y media y los tamalitos ya estan cocidos los vamos a sacar pues vamos a sacar unos tamalitos le vamos a quitar la hoja miren nada mas como quedaron desponjaditos vean vamos a quitar la hoja miren nada mas como quedaron desponjaditos vean pues vamos a abrir un tamalito pues vamos a abrir un tamalito miren nada mas como estan de suavecito vamos a probar este tamalito este tamalito estan deliciosos muy ricos muy ricos pues vamos a servir el atolito este atolito tambien esta riquisimo vamos a probar este delicioso atole muy rico muy rico y asi nos quedaron estos tamales riquisimos de piña la verdad quedaron super delicioso espero que les guste ayúdenme a compartir suscribanse a mi canal con sabor a guerrero bendiciones para ustedes y toda su familia nos vemos en el proximo video muchas gracias gracias